Bueno majos, faltan dos días para llegar al cierre del plazo para esa moción de censura, para la recogida de firmas y hoy, Mezca, una museo, ha dado los datos que tiene por ahora, las firmas y yo creo que aquí hay que meterle un poco, digamos, dosis de optimismo, pero también dosis de realismo ¿Qué puede llegar a pasar? Ahora os doy la cifra, aunque ya la estáis viendo aquí detrás y os recuerdo cómo va todo, además miraremos al pasado porque ya se ha convertido esta moción de censura contra Josep María Bartomeu en la más participativa de toda la historia la que más firmas ha recogido en contra de una directiva en toda la historia del FC Barcelona y después, Memphis Depay, ¿está más cerca del Barça? Pues todo parece indicar que sí Ayer un periodista holandés daba en exclusiva, y por la noche, o sea, a horas, digamos, ya intempestivas una noticia en The Telegraph, y es que el Barça ya había cerrado su fichaje ¿Pero qué hay de cierto en todo esto? Os lo voy a contar porque además tengo información propia sobre el asunto ¡Vamos con todo! ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien Faltan solo dos días para llegar al día 17 y que se cierre el plazo de firmas contra la moción de censura a Josep María Bartomeu Recordemos que podéis, los socios, podéis votar en mocio2020.cat Ahí podéis encontrar vuestro sitio para poder firmar esta moción de censura Repito, quedan dos días Y según los entendidos, son los días en los que más afluencia de socios suele haber en las mociones de censura Los últimos días, quizá porque la gente lo deja hasta el último día, no lo sé Pero la cuestión es que hoy, mesca una museo, la plataforma, ha hecho público el recuento hasta ahora de papeletas a favor de que la junta directiva de Josep María Bartomeu se vaya Y el número es 12.700 firmas Recordemos, tienen que llegar a 16.520 firmas para convocar ese referéndum en el que se tiene que llegar al 66% de los votos en contra de esta directiva y así echar a Josep María Bartomeu Datos importantes Casi 13.000 firmas Y diría yo que son más de 13.000 firmas Lo que ocurre es que el dato de 12.700 ahora mismo es el que es, sin haberse contado, aún varios días sin que hayan llegado papeletas que se han enviado a toda Europa a diferentes puntos de España Con lo cual, el recuento de ahora son 12.700 pero yo creo que son más, lo que pasa que todavía no han llegado todavía no han sido contadas todavía Hay que decir que Agustí Benedito, precandidato a la presidencia del Barça en 2017 en su moción logró, en datos finales, 12.504 votos Con lo cual eso ya está superado con esta moción de censura Ya está superado ese dato Luego, por otra parte, aquí tenemos más datos históricos sobre las mociones de censura contra las juntas directivas en su día Moción de 1998, 6.000 firmas Moción de 2008, 9.473 firmas 2017, lo que estábamos repasando de Benedito 12.700 actualmente La más multitudinaria de la historia En tiempos de pandemia, sin poder recoger firmas en día de partido que es cuando los socios suelen ir al estadio Sin un ápice prácticamente de notoriedad en medios de comunicación Lo vemos en el mundo deportivo y en el sport En fin, con miles de trabanquetas Y aún así, 12.700 firmas Como digo, yo creo que son más de 13.000 ya ¿Qué pasa? ¿Qué quedan dos días? Dos días para lograr 16.520 firmas Es complicado Es complicado O sea, yo no os voy a vender la moto ahora mismo Es complicado, hay que ser realista Pero también hay que ser optimista por lo que os estaba contando Ahora mismo faltarían 3.820 firmas Eso es lo que faltaría Pero ojo, lo que faltaría para llegar al objetivo de 16.520 firmas Como ya os llevo diciendo en varios vídeos Se necesitarían más Porque suelen ser algunas invalidadas durante el recuento por parte del club ¿En dos días es posible? Yo creo que sí Yo creo que es posible Es muy, muy complicado Pero es posible O sea, si la gente realmente lleva tiempo repitiendo No es que yo no estoy de acuerdo con esta gestión Es que quiero que se vayan Es que no han dimitido por este caso Es que tienen condenado al club Es que casi se va Messi En fin, un montón de cosas Y ahora no van a votar Yo no lo entendería esto O sea, es Me estoy quejando todo el día Pero ahora que puedo echarles No los he hecho No lo entiendo, ¿no? Sería un poco contradictorio Pues para ello quedan Para que se los replanteen Dos días Llama la atención que ayer Mundo Deportivo Por fin habló de la moción de censura Pero para dar voz a Jordi Farré Uno de los precandidatos Que se está desmarcando bastante Dentro de esa unidad De grupos de socios Que inician esta moción de censura Incluso con críticas A otros precandidatos Como Víctor Font O Luis Fernández Alá Jordi Farré impulsa Las firmas telemáticas Para la moción de censura Deciros desde aquí Que no va a funcionar O sea, que tiene que ser presencial Si no se firman presencialmente Con su correspondiente papeleta No va a servir de nada Y van a ser invalidadas por el club Ojalá Jordi Farré Dentro de poco Venga al canal Aquí está invitado Como siempre digo Todo el mundo Y se explique Porque yo creo que tiene Una buena entrevista también Jordi Farré Pero llama la atención Que Mundo Deportivo Justamente se haga eco De esta noticia De esta noticia Quizás Para que la gente caiga Para que los socios Que quieran firmar Caigan Y lo hagan telemáticamente No 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 se puede hacer Tiene que ser presencial Dicho esto Vamos con Memphis Depay Bueno y con Lautaro Martínez Vamos a ver Porque ayer fue un día Con el tema Lautaro De locos Sport Mediaset Desde Italia Afirmó lo siguiente Los agentes de Lautaro Martínez Viajaban a Argentina A Barcelona Para reunirse Con el Barça Hicieron escala en Madrid Y el conjunto blanco Cerró el fichaje O sea decían que El Madrid había Cerrado el fichaje Que iba a reunirse Con el Barça Que luego dijeron Bueno venga Me voy a Vamos a pasar por la capital Dijeron los representantes Bueno Vamos a comernos Un bocadillo de calamares Y de hecho A ver que piensa el Madrid Y cierre el fichaje El Real Madrid Bueno pues esto Al cabo de unas horas Se desmintió El Real Madrid De hecho A través del diario ABC Ya desmintió La noticia O sea que Lautaro no va a fichar Por el Real Madrid Pero tampoco Por el FC Barcelona Los representantes De Lautaro Dijeron Que ni Madrid Ni Barça Que Lautaro se queda En el Inter De Milán Con lo cual Está totalmente Descartado Se hablaba de que incluso La operación Con el Real Madrid Se llevaba en silencio Para no enterpecer El fichaje De Arturo Vidal Por el Inter Como Las mato callando Voy a cerrar Lo de Arturo Vidal Y vaya que no se me enfade El Barça Si Lautaro Ficha por el Real Madrid Pero al final Se demostró Que bueno Era una noticia Que no era cierta Algunos piensan Que puede ser Una manera O podía ser Una manera De presionar Al Barça Para que se desprisa Con su fichaje Cosa que parece Ahora mismo Improbable Y el número uno Para llegar Es Depay Que por cierto Hablaba antes De Arturo Vidal Arturo Vidal Está a punto De dejar el Barça El Barça recibirá No os riáis Medio millón de euros O sea 500.000 euros Y le pagará Parte de la ficha Para que Se pueda ir Al Inter De Milán Parte del año Que le faltaba Por cobrar En el Barça Memphis Depay Ayer Última hora De la noche Este periodista Holandés De The Telegraph Afirmaba Que prácticamente El Barça Lo tiene cerrado Con el Olympique de Lyon Que serán 25 millones de euros Más 5 millones En variables Lo que pague El Barça Por el señor Memphis Rápidamente En prensa catalana Se hicieron Eco de la noticia Anuncian Que incluso Quiere el Barça Presentar A Depay Esta misma semana Y yo La información Que os puedo dar Ahora mismo Es Que el Barça Ve inviable Presentar A Depay A final De esta semana Lo ve Inviable Porque para entrar Hay que dejar salir Y tiene que recibir Ya no solo dinero Sino espacio Dentro de la plantilla Y todo está también En manos De Luis Suárez Cosa que yo también Vería inteligente De fichar a Depay A Memphis Depay Y también sería Una presión añadida Para Luis Suárez Opinión personal Pero el Barça Ahora mismo Ve Muy inviable Presentar esta misma Semana A Depay A pesar De que todo Está muy avanzado Y que Koeman Seguramente tendrá A su delantero Si nada Se tuerce Que hay mucha gente Que critica Que Depay No es un 9 Bueno pero es que tampoco sabemos A que quiere jugar Koeman Nos ha mostrado El 4-2-3-1 Nos ha mostrado En el primer partido Algo de lo que vamos a ver Durante la temporada Pero Y si ve A Ansu Fati de 9 O a Griezmann de 9 De media punta A Depay O de extremo a Depay Es que no sabemos A que va a jugar Koeman Pero digo yo Que si quiere a Depay Es porque tiene un plan En la cabeza Con lo cual antes de De mirar Si es un 9 Si no es un 9 Veamos que tiene pensado Koeman Y a partir de ahí Luego ya si funciona Pues bien Y si no Pues evidentemente Ya llegarán las críticas O esto mal Esto bien Pero no sabemos Lo que va a hacer Koeman Esperemos Así que nada majos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado el vídeo Si es así Hazle un fuerte like Suscribíos Y nada Lo dicho Dos días para el final De la moción de censura Prácticamente 13.000 firmas Se necesitan 16.520 Para ese referéndum En contra de la presencia De Josep María Bartomeu Y toda su junta Depay está muy cerca Arturo Vidal está fuera Y hasta aquí Os puedo contar Like Suscribíos Y nos vemos como siempre En el siguiente Que vaya bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!